Comenzamos con el bendito nombre de Allah, el más misericordioso, el más compasivo, a quien le pertenecen todas las alabanzas en el cielo y en la tierra, en esta vida y en la siguiente. Y pedimos paz y bendiciones para nuestro amado profeta Muhammad, para su familia, compañeros y seguidores hasta el último día. Y pedimos a Allah que nos bendiga y a ustedes con el conocimiento beneficioso y con las buenas obras. Amén. El Islam claramente establece los derechos y responsabilidades de un esposo sobre su esposa, y viceversa. La idea de que los esposos tengan derechos el uno sobre el otro es prácticamente única en el Islam. Lo que lo hace aún más especial es la manera tan clara en la que han sido establecidos, de modo que el conflicto puede ser minimizado. Los consejeros matrimoniales lo llaman expectativas, pero no tienen una idea clara en cuanto a cuáles deben ser dichas expectativas. Por lo que se deja que el marido y la mujer las decidan, pero muchas veces ellos no pueden decidir y llegar a un acuerdo, por lo que el matrimonio llega a su fin. Los siguientes son algunos de los derechos y responsabilidades más importantes de los esposos y esposas. Algunos puntos deben tenerse en cuenta antes de empezar a leer sobre ellos. Número uno. Es importante tener muy presente que Allah, subhanahu wa ta'ala, es la fuente de estos derechos y responsabilidades. ¿Qué significa, oh creyente? Significa que vienen con sabiduría, y vienen con una razón, y con una sabiduría que no alcanzamos a comprender nosotros, pero que sí tenemos que aceptar y reconocer y afirmar en nuestros corazones que vienen solamente para darnos lo bueno, para beneficiarnos. Número dos. Así como un esposo tiene derecho sobre su esposa, la esposa tiene derecho sobre él. Juntos deben tratar de esforzarse por cumplirlos de la mejor forma posible, y perdonarse mutuamente si se equivocan. Ambos deben ser moderados en cuanto a la aplicación y el reclamo de estos derechos y responsabilidades. No deben recordárselos al otro en tiempos de ira, y en medio de una pelea para añadir más fuego a la situación. En otras palabras, no usar los derechos como instrumento de abuso. Muchos musulmanes de hoy en día, leen páginas de internet especializadas en reglas islámicas, y libros sobre jurisprudencia islámica, como guía para mejorar su estilo de vida. Ahora, estos recursos suelen proporcionar la letra de la ley, pero no necesariamente su espíritu. Y el espíritu de la ley es vivir en paz y en armonía, sin desobedecer a Allah subhanahu wa ta'ala. Y recuerda que el amor, la amabilidad y la misericordia son componentes esenciales de un matrimonio feliz. Ahora, los derechos de la esposa sobre el esposo. El islam le otorga a la mujer derechos sobre su esposo musulmán, y algunos de ellos son Número 1. La dote. La mujer tiene el derecho financiero de recibir la dote o regalo matrimonial por parte de su esposo. Número 2. Buen trato. El Corán pone una gran énfasis en el buen trato a la esposa. Dice subhanahu wa ta'ala, traten amablemente a las mujeres en la convivencia. Adicionalmente al Corán, nuestro amado profeta, salallahu alayhi wa sallam, enfatizó que el más excelente de ustedes es el que trata mejor a su esposa. Un esposo musulmán debe recordar el consejo de su amado profeta, salallahu alayhi wa sallam, el cual es, teman a Allah en cuanto a las mujeres. Les fueron entregadas como un depósito en confianza por parte de Allah, y por decreto de Allah se han convertido en permitidas para ustedes. Una esposa es un depósito en confianza y debe ser tratada como tal, no es una esclava. Número 3. Manutención financiera. Una esposa tiene el derecho a ser mantenida financieramente incluyendo su comida, vestimenta y vivienda, de acuerdo a las posibilidades del esposo. Es responsabilidad del esposo trabajar para mantener a su esposa. Número 4. Protección. Un esposo debe proteger a su esposa y cuidar de su bienestar físico y emocional. Ahora, los derechos del esposo sobre la esposa. Número 1. La obediencia. En el islam, una esposa tiene la responsabilidad de obedecer a su marido en asuntos que no implican desobedecer a Abba. Este concepto es totalmente extraño para muchos occidentales, así que por favor no lo comprendan mal. En el occidente lo llaman control y algunas veces abuso emocional. No es nada de eso. Algunos puntos importantes deben tenerse en cuenta. Número 1. Una esposa debe obedecer a su esposo en obediencia a Allah. El mensajero salallahu alayhi wa sallam dijo, Si una mujer realiza sus cinco oraciones, ayuna el mes de ramadán, guarda su castidad y obedece a su esposo, le será dicho en el día del juicio, entra por cualquier puerta que desees del paraíso. Número 2. La esposa en obediencia de su esposo no es como la esclava obedeciendo a su dueño. Ella es una mujer libre, no una esclava, lo que significa que su esposo no puede abusar de su autoridad sobre ella y actuar como un tirano. Él debe recordar que es el siervo de Allah y va a ser preguntado por cómo trató a su esposa. Número 3. Un esposo debe conducir los asuntos de su familia en mutuo consenso con su esposa, pero al final él es quien toma las decisiones y será responsable ante Allah por ellas. Una esposa no debe objetar la autoridad en la forma o en la toma de decisiones y reconocer que en cualquier empresa hay un gerente. La familia es como una empresa y el esposo es el gerente. El esposo tiene que balancear su autoridad con un buen trato, que es el derecho de la esposa sobre él. Número 2. Proteger el honor y la dignidad de su esposo. Ella debe proteger los bienes y los hijos de su esposo, entre otras cosas. En su casa, el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam dijo, la esposa es guardiana de la casa de su esposo y de sus hijos. Ella debe educar a sus hijos con valores islámicos. Número 3. No salir de la casa sin el permiso de su esposo. El mensajero sallallahu alayhi wa sallam dijo, si la esposa de alguno de ustedes pide permiso para ir a la mezquita, no se lo nieguen. Esto no significa que ella debe pedir permiso cada vez que quiera salir de su casa, diciendo, ¿puedo salir? Lo que significa es que ella no puede ir a ningún lugar que su esposo no apruebe. Esto minimizará los conflictos y mantendrá la felicidad en la familia. Una excepción es la mezquita, a la que puede ir sin el permiso o aprobación de su esposo. Número 4. No permitir que alguien entre a la casa de su esposo sin su permiso. El profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo, y sus derechos sobre ellas es que no dejen entrar a alguien quien no aprueben a sentarse en su cojín. De nuevo, lo que significa es no dejar entrar a la casa a alguien que no es del agrado del esposo, con el fin de evitar conflictos y mantener la armonía. Y número 5. Ocultar secretos. Ninguno de los cónyuges debe hablar sobre su vida sexual con amigos o miembros de familia. Es considerado inapropiado, indecente y vergonzoso. Ambos deben respetar la privacidad del otro en este asunto. Y el conocimiento está junto con Allah. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos bendiga y a ustedes con cónyuges virtuosos, temerosos, pacientes. Y cercanos a Allah subhanahu wa ta'ala. Y pedimos a Allah el éxito para todos en esta vida y en la siguiente. Amén. Amén.